Ya, bueno, empezamos entonces hoy día la segunda unidad de este curso de simulación. Como vieron, esta semana preferí no dejar lectura, bueno, en realidad por dos razones. Una es que me pilló medio de improviso esto de hacer la unidad 2, yo pensaba que era la próxima semana, así que no tuve tiempo de hacer un material lo suficientemente pulcro para darles algo para leer. Pero también considerando que tenían la fecha de entrega, si no me equivoco, del proyecto para el lunes, en realidad era como, ¿para qué les iba a dar una cosa para leer si van a estar trabajando en eso? Así que esta va a ser tal vez la, ojalá la primera y última clase más expositiva, donde yo hablo, y ustedes escuchan y preguntan, para después volver al siguiente esquema de las clases que tuvieron con Eliana, donde ella dejaba el material más teórico para que ustedes lo vean en algún horario de su conveniencia antes de la sesión, después nos juntamos más a hacer ejercicio. También pensando en eso, me gustaría que, como partir, más que, no quiero usar la palabra suave, digamos partir recapitulando un poco y recordando qué estamos haciendo en este curso, que es simular, la simulación. La unidad 1, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que es una unidad que se necesita, o sea, es necesaria para entender lo que vamos a ver en esta unidad. Pero siento que más de alguno podría haber quedado un poco con la impresión de, como, bueno, yo estoy viendo pura estadística nomás, ¿dónde empiezo a simular? ¿Dónde está la simulación? Así que por eso me gustaría recapitular un poco, ver dónde cae todo lo que vieron en la unidad anterior y qué es, como, en muy grande rasgo lo que vamos a ver o lo que se puede esperar de esta unidad. ¿Ya? La pantalla que estoy compartiendo la ven, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Y mi cursor rojo y grande y gordo? Sí. También, sí. Buenísimo. Sí, profesor, imposible no verlo. Imposible no verlo. Genial. Bueno, yo también tengo todavía que subir esto, este cuadernillo con la clase de hoy. Termina la clase y yo subo el video a YouTube y subo el cuadernillo a Cibeduc. Bueno, también planeo dejarlo en un GitHub, así que ahí también les comunico el repositorio donde lo voy a dejar. Entonces los contenidos de esta unidad, según programa, son estos cuatro puntos que están acá. Uno es hacer una introducción a lo que son los modelos generativos, ¿ya? Que es parte de lo que me gustaría hacer hoy, como, volver al tópico de lo que es simulación y ver cómo simulamos, cómo generamos, ¿ya? Vamos a ver ahí como la similitud entre simular y generar. Para eso también tenemos que recordar un poquito de inferencia bayesiana. Después en las siguientes clases, también, bueno, en realidad hoy día vamos a ver un poco del primero y un poco del segundo. No vamos a ver ninguno de los dos puntos en completa profundidad. Vamos a ver como la mitad de cada uno, y luego la otra mitad va a quedar para la próxima clase. En esta clase vamos a ver un poquito de lo que es Montecarlo, ya. Lo que es en particular integración con Montecarlo. Vamos a dejar los métodos de Montecarlo un poco más avanzados para las clases siguientes. Ya, el proceso de Markov, la camina atalatoria, después algunos algoritmos de muestreo para hacer nuestro Montecarlo más eficiente, en particular el famoso algoritmo de Metropolis Hastings, para después ir a Markov Chain Montecarlo. ¿Ya? Que a priori suena como que es más estadística todavía, pero ya vamos a ver cómo se relaciona eso con simulación. Entonces, muy breve, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Bueno, ustedes, no yo, porque yo no estaba en la primera unidad del curso. ¿O qué es lo que yo espero que les haya quedado de lo que vieron con Eliana? Bueno, primero recapitular un poco de la teoría de probabilidades, las leyes fundamentales, que probablemente la última vez que la vieron fue en el bachillerato hace mucho tiempo. Y en mi experiencia yo he visto que nunca ha sido un curso muy efectivo, ese curso del bachillerato. porque después han pasado, pasa la gente por computación científica o por inteligencia artificial, hay muchas cosas que no retuvieron o de plano como que ni siquiera se vieron. Entonces, eso era importante, un primer repaso de probabilidades, refrescar lo que son, por ejemplo, las distribuciones, las distribuciones de probabilidad, cómo se ajustan, cómo saber si están bien ajustadas. Luego con eso ya puedo generar números aleatorios o pseudo-alatorios. Seguramente estudiaron la diferencia entre lo que es pseudo-alatoriedad y aleatoriedad, y cómo con el computador en realidad estamos haciendo lo primero. La aleatoriedad, digamos, completa, es algo en realidad muy difícil de obtener. Bueno, y bootstrapping, que es como una primera aproximación a Monte Carlo, estimadores que se basan en muestrear poblaciones aleatorias grandes, en lugar de computar teóricamente las cantidades. Esa era como una primera aproximación, tal vez. Ese es entonces el background que tenemos, ya sabemos de distribuciones, ya sabemos generar de esas distribuciones, ya sabemos también algo de las leyes fundamentales de las probabilidades, y con eso vamos a trabajar. Entonces, vamos primero a qué es simular. Esto es también algo que yo me estaba cuestionando, o sea, con estas definiciones más o menos generales, da como para darle un poco de vuelta. Primero, para tratar de responder esa pregunta, empecé a ver definiciones. ¿Qué es simular? Está la definición de la RAE, está la etimología del origen de la palabra, que viene del latín en este caso, entonces según la RAE simular es hacer que algo parezca real, pero no siéndolo. Y en latín, simulare, copiar, representar, un verbo, o la acción o efecto de imitar algo. Entonces todos tienen relación con imitar alguna cosa. Y en el ámbito más bien de la ciencia, de la ingeniería, porque ahí podríamos decir, ah, bueno, una actuación es como una especie de simulación, es verdad, pero a nosotros nos interesa un ámbito de lo que sería la simulación, que es lo relacionado a la ciencia y la ingeniería, y ahí podríamos tal vez como encasillarlo más, hacerlo un poco más particular, y decir, por ejemplo, que lo que queremos es ser capaces de reproducir un fenómeno de forma artificial, o de reproducir un sistema, y un sistema en su sentido más general, una especie de caja que tiene una entrada y una salida, o sea, puede ser un software, puede ser una máquina, puede ser un proceso. Entonces yo tengo un modelo de estas cosas, del fenómeno o del sistema, que lo reproduce, que lo simula, y en base a eso, entonces, yo puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, predecir cómo se va a comportar en el futuro, o ver cómo se comporta en un ambiente en el que yo nunca he puesto esa máquina, o ese algoritmo, por decir algo. Entonces el primer ejemplo de predecir, podríamos pensar en un modelo, un modelo o un simulador de cómo opera el clima, la atmósfera, en base a eso predecir cómo va a estar el clima mañana, por ejemplo. O el caso de la máquina del sistema, o en ingeniería hay millones de ejemplos, podemos pensar en una nueva turbina de un avión, que queremos simularla antes de construirla, o incluso también, bueno, no voy a decir más porque abajo tengo más ejemplos, ahí vamos a pasar en más detalle, entonces dejémoslo ahí por mientras. Entonces, esto podemos especificarlo aún más, lo que dije recién, aún más, pensando en el dominio de lo que sería una simulación digital. ¿Ya? O sea, queremos reproducir artificialmente un fenómeno, queremos reproducir un sistema, pero lo queremos hacer digitalmente, porque nosotros somos ingenieros informáticos, y queremos usar nuestro computador, queremos usar lo que nos proporciona el computador para hacer esta simulación. ¿Ya? Que en general nos va a dar muchas más libertades y nos va a permitir hacer cosas mucho, mucho más extensas que lo que sería simulando, digamos, en el mundo real. Algunas veces en el mundo real ni siquiera se puede hacer la simulación. Ya, entonces simulación digital es la aplicación de un modelo computacional que nos va a servir para predecir algún evento físico, como el ejemplo que di del clima, o el comportamiento de algún sistema. De nuevo, puede ser una máquina, pero también podría ser, el sistema también podría ser un software. Y aquí me gusta siempre mostrar esta figura, que los que pasaron por el curso de computación científica la deben haber visto en la introducción, que es sobre cómo ha evolucionado la ciencia, los paradigmas de la ciencia. Partiendo con un primer paradigma, cuando esto data, o sea, esta flecha va para atrás, mucho, mucho, muy atrás, cuando tal vez los primeros hombres de las cavernas vieron el fuego, ¿ya? Y ese fue entonces el primer paradigma de la ciencia, el paradigma empírico, que está basado en las observaciones. ¿Ya? Luego pasó mucho tiempo, y pasamos al segundo paradigma, que está basado en las leyes, en las teorías. ¿Ya? Como aquí se ven algunos ejemplos, leyes de Maxwell, las leyes que gobiernan los fluidos, las leyes que gobiernan la dinámica, etc. ¿Ya? Entonces, esto está gobernado por observaciones, el primero, y el segundo, ya, las observaciones todavía, por supuesto, no es que un paradigma llegue como que mate al otro, para nada, es que, todavía, aquí conviven los dos. Entonces, yo tengo modelos, que son teóricos, y yo puedo predecir lo que voy a observar. Después tomo observaciones y digo, ah, sí, mi modelo estaba bien. Entonces, no es que el primer paradigma ya no esté. De hecho, el paradigma de las observaciones y de los experimentos, hasta el día de hoy se ocupa, el de los modelos también. Ya después pasó harto tiempo, 1950, empiezan a aparecer los computadores, y aparece este paradigma de las simulaciones, que es lo que estamos viendo en este curso. Entonces, las simulaciones son tan importantes hoy en día, que casi son un paradigma en sí mismo. ¿Ya? Bueno, y ahora, incluso más reciente, se agrega como el cuarto paradigma, que es el paradigma basado en datos, porque estamos llenos de datos. ¿Ya? Hoy día, o más bien en esta unidad de este curso, nosotros nos centramos más en este, que es el de las simulaciones. Entonces, yo puedo simular ahora, ahora, no solamente tengo las ecuaciones, sino que las ecuaciones, las puedo meter a un computador, y simular mi experimento, y simularlo, en todo tipo de combinaciones posibles, en todo tipo de ambientes posibles, siempre y cuando tenga suficiente máquina, para poder hacer la simulación. ¿Ya? Y aquí, métodos clásicos para hacer simulación, bueno, de estructura, el FEM, que probablemente ustedes lo van a haber escuchado, y también Monte Carlo, que es, digamos, el método más fuerte que vamos a ver en toda esta unidad, método de Monte Carlo. Bueno, nos podríamos preguntar, ya, esta cosa, tercer paradigma, súper importante, pero, ¿por qué simulamos en ingeniería y ciencia? Como de, ¿de qué nos estamos salvando al hacer simulaciones? Esto también es algo que estuve, metiéndole cabeza en la tarde, a propósito, todo esto que yo les estoy hablando ahora, es un poco como, mis observaciones, mi opinión, ¿ya? Así que, si ustedes también tienen una opinión al respecto, y tienen alguna observación, por favor, no se la guarden, díganla, y aprovechamos de conversar un poco también. ¿Por qué simulamos en ingeniería? Bueno, hay muchas razones por las cuales simulamos, en ingeniería y ciencia, ¿ya? En el caso de la ciencia, por ejemplo, podríamos simular para explorar una teoría nueva, ¿ya? O tal vez diseñar un nuevo experimento, que nos permita probar esa teoría. ¿Ya? Antes, como yo decía, cuando estaban los paradigmas uno y dos, entonces yo tenía mis ecuaciones, y tenía que observar algún experimento, ¿ya? O tenía que realizar un experimento, observar el resultado, y así comprobar que la teoría funcionaba. Ahora ni siquiera tengo que hacer un experimento físico, lo puedo simular. Y eso significa que puedo simular cosas que son muy difíciles de observar. ¿Ya? Como por ejemplo, bueno, ustedes deben haber visto en las noticias que hace un tiempo fue esta... cuando se unieron varios radiotelescopios y se visualizó el horizonte de eventos de un agujero negro, o antes de eso, cuando se detectó la primera onda gravitacional, esas son observaciones hechas por un experimento, pero mucho antes de eso se habían predicho por los modelos, y también mucho antes de eso se habían simulado. Y de hecho, gran parte del cómo se llegaron a encontrar en sí fue a través de simulaciones. simulando por ejemplo la forma de la onda de la onda gravitacional. Entonces, esos son un ejemplo de estos puntos que están acá que dice, usando simulaciones podríamos estudiar fenómenos que de plano son por ejemplo no observables, o donde las observaciones son demasiado caras, demasiado peligrosas, o demasiado imprácticas de realizar. ¿Ya? Para estos casos que yo les estaba mencionando, se tuvo que gastar muchísimo dinero en construir instrumentos, muchísimo tiempo, hay muchísima gente experta, entonces es mucho mejor partir de simulaciones que te guíen un poco, ¿ya? que te den por lo menos un rango válido de operación para el instrumento antes de llegar y tirarse como locas a construirlo y que después no funcione bien. Entonces, de nuevo, no quiero que se piense que gracias a las simulaciones ya no tenemos que hacer ningún experimento, al contrario, las simulaciones son otro paradigma más que convive con los demás y de hecho, en ingeniería, por supuesto, no es que ya no tengamos que construir nada, pero harto que ayuda a simular la pieza o la máquina que vamos a construir, simularla, estudiarla y luego construirla, en vez de gastar mucha plata en construir una máquina que tal vez no funcione, que es lo que está en el punto de acá, ¿ya? Entonces, simulando, los primeros dos puntos eran más bien como del contexto científico y los puntos que siguen son más bien del contexto ingenieril, entonces, yo puedo estudiar mi sistema sin ni siquiera haberlo construido, yo lo modelo, lo simulo, lo estudio, lo analizo, lo itero un poco hasta que ya esté satisfecho con el resultado de mi simulación y de ahí lo construyo, ¿ya? Puedo analizar también si el sistema tal vez ya existe, pero, no sé, pues lo quiero probar en una condición extrema que nunca lo he probado, lo quiero mandar a la luna, por decirlo así. Entonces, ahí también sería bueno hacer simulaciones antes de llegar, meterle un cohete y tirarlo a la luna. También, por supuesto, hacer predicciones. El futuro, nadie lo tiene, pues, es inalcanzable. Entonces, el futuro solamente lo podemos predecir y una manera de predecir es simularlo. Entonces, yo tengo un simulador de mi sistema, un simulador de las entradas posibles, algo de conocimiento de la historia, entonces yo puedo predecir ese futuro. Entonces, ahí, ese es un punto fuerte en el que se usa la simulación y de hecho es algo que nosotros vamos a hacer en este curso. No en esta clase, eso sí. Bueno, y otro punto, tal vez, un poco más rebuscado, pero que, y en realidad que tiene que ver con los anteriores, porque es parte de lo que sería analizar un sistema. Un sistema puede tener varias variables de entrada, varias variables de salida, ya, a mí me podría interesar estudiar si yo muevo esas variables de a una por una, quiero ver cómo influyen en mi máquina, quiero ver cómo influyen en mi programa, ver si tienen correlaciones y así lo entiendo mejor. En realidad el cuarto no es un, está como, no está tan bien escrito, porque el cuarto es más bien como una extensión de lo que sería el primero. ¿Ya? Está bien, estoy explicando más bien el cómo yo podría analizar un sistema. Bueno, los simuladores también, ahí dejé una notita, los simuladores también son ampliamente ocupados en educación. ¿Ya? Es más barato enseñarle a alguien que no sabe manejar en un principio usando un simulador que meterlo al tiro en un auto, en un ambiente, en un ambiente real, como serían, no sé, las calles de Santiago o de Valdivia. ¿Ya? Por eso es que es muy usual que primero se use un simulador, por supuesto, mientras mejor sea el simulador, más te puede proveer en mi caso cuando hice el examen de manejo hace muchos, muchos, muchos años, lo hice en Automobile Club y ahí tenían unos simuladores más charcha que no siento que me hayan enseñado mucho, pero se entiende la idea. Tal vez ese ejemplo no es muy bueno, pero definitivamente los pilotos comerciales ellos sí se la pasan en simuladores, pero muchísimas horas antes de subirse a un avión, antes de subirse a un avión, obviamente es bastante más peligroso que andar en auto, puede tener repercusiones bien más complicadas. Ya, entonces, otra razón de por qué esto se convierte en paradigma, ¿ya? Claro, aparece el computador, pero no solo eso, sino que entre 1950 y la actualidad los computadores han avanzado un montón, se han hecho cada vez más potentes, cada vez más baratos, más asequibles, fáciles de conseguir, entonces esto ha logrado que finalmente la simulación se ocupe en casi todos los dominios, ¿ya? Ingeniería, solo por mencionar ingeniería, eléctrica, mecánica, química, aeroespacial, nuclear, etcétera, ¿ya? Y los principales desafíos que están relacionados a la simulación, en mi opinión, es asegurarse que la simulación es buena, buena en el sentido de que modela lo suficientemente bien ese sistema o ese fenómeno, esa realidad finalmente que yo quiero tratar de predecir. Entonces, los desafíos están en cómo yo valido mi sistema, mi modelo, cómo yo verifico que esté bien, cómo mido su incertidumbre, por ejemplo, ¿ya? Todo eso son cosas importantes aquí. Bueno, se fijan, yo les dejé algunos links por si quieren de repente profundizar en algunos de estos. Algunos son más bien referencia para justificar mis copy-based y otros son algunos links a documentos como este, por ejemplo, que es un tratado de la NSF que es como el anido con ICID de Estados Unidos que fue hecho en 2006 y ya pasó harto tiempo que es sobre ciencias ingenieribles basadas en simulación como repercute en algún poco también de cosa política como estratégica de Estados Unidos pero a mí lo que más me interesaba del tratado era reconocer, por ejemplo, estos desafíos que yo estaba mencionando porque, bueno, no son los únicos. Según mi opinión son de los más importantes, pero hay muchos más. Entonces, ahí se puede leer un poco más de eso. Aquí hay, por ejemplo, un proceso generativo que ya está como integrado en un software que yo lo pude ver digamos en primera persona este software Autodesk que lo que hace es que tú tú haces una generación morfológica tú construyes tú más que construir la estructura como se hacía antes tú simplemente lo que haces es proporcionar algunas restricciones como cuánto peso quiero que soporte ¿ya? cuánto peso me gustaría que tenga la pieza dónde van a actuar las fuerzas ¿ya? y en base a eso la cuestión simula o genera una serie de posibilidades ¿ya? no es como que te dé una y oh ya está perfecta sino que el algoritmo te da muchas luego tú escoges y la refinas entonces como ya no es como que yo simplemente diseño la pieza y estoy listo sino más bien que la máquina me da como algunas sugerencias o ideas entonces es generar o construir la pieza con la máquina ¿ya? bueno modelo generativo vamos a eso hay un quote bien famoso de Richard Feynman que dijo lo que yo no puedo crear no lo puedo entender ¿ya? y que considero que tiene como mucha relevancia con esto del modelo generativo porque el modelo generativo lo que busca es que yo quiero tengo observaciones ¿ya? y yo aquí estoy llamando con esta letra X tengo observaciones de algún fenómeno que yo podría imaginarme que esas observaciones vienen de una cierta distribución ¿ya? de una distribución que modela como todas todas las posibles digamos estados y combinaciones que tiene esta variable ya que yo la llamé aquí P estrella y que por supuesto yo no lo tengo yo lo que tengo casi siempre hago un experimento y tengo observaciones no conozco este P estrella y el modelo generativo es una cosa que trata de imitar a P estrella a modo tal que después yo pueda usar este modelo generativo para muestrear y aquí esto aquí empieza como la recapitulación de lo que ustedes vieron en la unidad anterior entonces si hay algo que yo digo que ustedes como que consideran que eso no se vio bien o tal vez no se vio que como yo no estaba ahí no estoy tan 100% seguro me dicen profe si puede explicar eso mejor o puede explicarlo en más detalle ya entonces ustedes vieron lo que es una distribución vieron las distribuciones más usadas seguro que vieron la distribución normal pero también vieron probablemente uniforme beta gamma exponencial log normal etcétera y vieron también cómo ajustar una distribución me imagino que ahí lo que vieron fue algoritmo de máxima verosimilitud ¿ya? entonces si yo tengo una normal mi normal tiene dos parámetros su media y su varianza y ajustar la normal ajustar un modelo normal significa encontrar la mejor media y encontrar la mejor varianza y entre comillas la mejor es la que me da en este caso el algoritmo de máxima verosimilitud la que hace que mis observaciones sean lo más verosímiles o creíbles posibles ¿ya? y eso yo aquí lo estoy haciendo con SciPyStats ¿ustedes usaron Python o usaron R en la unidad anterior? SciPy SciPy también ah excelente entonces SciPyStats seguro que le dieron vueltas a este módulo aquí estoy cargando unos datos misteriosos que bueno aquí ya les estoy soplando lo que lo que son son normales con media muy de aviación estándar 4 ¿ya? y para ajustar ¿qué es lo que hago? extraigo de SciPyStats alguna distribución que a mí me tinque que los datos podrían tener para eso yo podría por ejemplo tomar los datos visualizar hacer una especie de histograma calcular algunos momentos estadísticos y así darme una impresión de qué es lo que sería mejor ajustarle de hecho podemos ver después qué pasa si yo le ajusto algo que no es una normal a una normal y después esta distribución tiene este atributo fit que lo que hace es calcular los estimadores de máxima verosimilitud para esa distribución ¿ya? entonces para distribuciones sencillas univariadas clásicas digamos teóricas entonces SciPyStats lo más fácil que puedo hacer es SciPyStats crear la distribución ajustarla con fit y eso ya me debería dar los parámetros entonces aquí yo estoy cargando estos datos son 10 datos nomás 10 observaciones 5.09 6.31 3.62 etcétera y yo calculo su media y su desviación estándar y me dicen 9.32 4.56 ¿ya? que si bueno si yo no supiera esto en realidad no podría decir nada de esos números pero como yo sí los conozco entonces al tiro nos damos cuenta que que son que no están mal o sea para haber tenido solamente 10 datos no es una estimación tan mala ¿ya? bueno esta línea que está haciendo lo que estoy haciendo acá es simplemente calcular la verosimilitud no es necesario en realidad porque este dist.fit ya calculó los estimadores de máxima verosimilitud ¿ya? esto es simplemente para graficar a qué me refiero por si hay alguien que no se acuerda muy bien entonces la figura de la izquierda es la verosimilitud de mis datos en función en función de las variables mu que está en el eje horizontal y la variable sigma la división estándar que está en el eje no perdón miento el eje vertical en este caso es mu sí ahí está el eje vertical es mu y el eje horizontal es sigma entonces mientras más rojito más significa más alta es el valor de verosimilitud entonces yo podría imaginarme como si tengo una función de verosimilitud media extraña donde tal vez no conozco los estimadores de máxima verosimilitud yo podría como hacer un espacio con todos los posibles mu y todos los posibles sigma recorrerlo buscar el máximo ahí por ejemplo usando gradiente descendente si es continuo o alguna metaurística ¿ya? no necesariamente recorriendo todo todo el espacio muestral obviamente porque eso es complicado de hecho vamos a ver que eso también tiene relación con Monte Carlo entonces aquí podemos ver que en torno a 10 y cerca de 4 está el mejor valor entonces yo con los argumentos que obtuve de máxima verosimilitud que son estos de aquí creo un modelo normal ¿ya? ahí está instanciado y eso es la línea negra que estamos viendo aquí ese es mi modelo y a partir del modelo yo genero mil muestras nuevas que son las que estoy dibujando aquí con el histograma el histograma azul viene de esas mil muestras nuevas y aquí estoy simplemente imprimiendo los 10 primeros que se fijan no están tan mal o sea se ven similares a los que están aquí arriba 5.52 13.82 9.09 obviamente eso es esperable porque los parámetros que obtuvimos son similares a los que se usaron en primer lugar para generar esos datos lo cual para mí igual es bastante impresionante considerando que esto lo hicimos con 10 datos 10 observaciones entonces el método de máxima verosimilitud es bastante bueno por supuesto siempre y cuando se cumpla que estamos usando una normal para ajustar nuestros datos normales porque si ajustamos una beta por ejemplo me va a dar otra serie de parámetros los parámetros de la beta yo voy a generar estos datos que están acá que tal vez los datos en sí sean más o menos similares a esto pero sabemos que van a estar sesgados ya puede que estén en el rango pero va a estar absolutamente sesgado bueno y así yo podría poner aquí cualquier otra cosa entonces la importancia por supuesto de de ajustar el modelo correcto pero eso es complicado porque significa que tenemos que saber bastante sobre p estrella que es algo que en general no tenemos idea a menos de que sea un experimento medio sintético como este que está aquí de hecho quería mostrarles otro ejemplo este era como el ejemplo super toy ahora les voy a mostrar otro ejemplo que también es semi toy que puse aquí lamentablemente los ejemplos de la vida real son demasiado complejos para modelarse con una gaussiana pero el ejemplo que estoy usando claramente no es de la vida real tampoco pero es un poco más peludo que el anterior por lo menos estoy usando datos del famoso conjunto de dígitos manuscritos en NIST ya son entonces estos imágenes de 28 por 28 pixeles que que vienen o sea finalmente una persona que porque esta es una base de datos que viene del del servicio de correos de Estados Unidos entonces las personas escribían numeritos en unos cuadraditos y eso lo he tomado en foto y aquí está entonces la base de datos que tiene dígitos del 0 al 9 manuscritos escritos por muchas personas distintas aproximadamente 60.000 70.000 ejemplos ¿ya? balanceados en cada una de las posibilidades y voy a tratar de hacer lo mismo que hice antes voy a tomar datos de NIST bueno por supuesto esto ya no es cierto estos datos no los generé yo entonces yo no sé cuál es su media no sé cuál es su deviación estándar no tengo idea si son gaussianos tampoco ¿serán gaussianos? no lo sé sí lo que sí lo que sí sé es que son multivariados entonces voy a usar una normal multivariada en vez de una normal univariada como usé en el ejemplo anterior voy a calcular los estimadores de máxima verosimilitud de una normal multivariada que son la media por supuesto y en vez de la varianza la covarianza entonces esos son los argumentos con eso yo creo el modelo aquí hay una pequeña salvedad yo le tuve que sumar un pequeño valor a la diagonal de la covarianza porque si no me sale singular y no funciona la cosa por problemas numéricos y luego genero 10 datos de esta distribución que son estos que están aquí no están tan bonitos profe ¿en qué formato está la data SNPI? ¿quieres que te voy a mostrar un ejemplo? o sea es un NAMPY ND Array formato te refieres así entero flotante al archivo en realidad porque no cachaba esa extensión NPM ah no o sea esta extensión es una extensión para guardar ND Arrays ya perfecto imagínalo como que es un picle no más un picle claro claro que puede guardar casi cualquier cosa y los datos en este caso están los pixeles están entre 0 y 1 flotantes eso igual nos dice algo importante que la gaussiana no tiene cota en cambio estos datos están acotados en 0 y 1 o en 0 y 2 55 en realidad da lo mismo si yo los estoy viendo como entero como flotante el punto es que están acotados un cambio anormal por definición no está acotada pues sus colas decaen a cero pero pueden ser tan grandes o tan chicas como una quiera y en realidad decaen a cero no es que sean exactamente cero no es como la distribución uniforme que es así como cuadrado así duro que ese es su rango y hasta ahí no va el dominio de una normal es en realidad todo el eje de los reales y el de una normal multivariada con n variables es r a la n bueno entonces este es mi pobre intento de un modelo generativo de dígitos manuscritos ah bueno y algo súper importante que no dije en el ejemplo anterior la gracia de estos fijan es que ustedes aprendieron lo que son las distribuciones o bien recordaron lo que son las distribuciones aprendieron a ajustarlas ya y eso ya es un modelo generativo un modelo generativo medio fome pero ya es un modelo generativo yo creé aquí mil muestras nuevas a partir de solamente diez observaciones ya es como no sé se siente como que esta fe alguien saqué un montón por poco y aquí estoy haciendo lo mismo puedo entrenar mi modelo con estos diez ejemplos y después muestrear todo lo que yo quiera y y bueno eso también podría ser un argumento aquí claro yo usé usé solamente diez ejemplos de NIST pero en realidad yo podría haber usado muchos hubiera usado sesenta mil para hacer esta cosa y sí es cierto yo mientras hacía este ejemplo probé usar más y el resultado siempre es el mismo así que el problema aquí no es la cantidad de ejemplos sino que esta distribución no es apropiada para estos datos y ya la pista que yo comentaba antes de que las imágenes están son los valores de los píxeles no son cualquier cosa sino que tienen un rango entonces eso ya te dice que la normal no es muy buena idea y eso resulta en que está inventando estos jeroglíficos ¿sí? ¿ahí está tratando de generar algún número en particular o como que los mezcla todos? no tomé todos los números y traté de traté de hacer nuevos números podría hacer también por clase claro podría hacerse también por clase yo creo que eso facilitaría la pega pero lo más probable es que vamos a ver algo parecido a esto donde vamos a ver todos los 5 con sus distintas formas como medio siamés en medio mezclado en vez de ver un nuevo número 5 eso es porque la normal multivariada no está bien o sea la normal es una distribución muy sencilla que tiene una sola moda y probablemente esta distribución que vive en un espacio de mucha dimensionalidad tiene muchas modas ¿ya? cada trazo cada orientación de trazo podría tener una moda entonces uno empieza a partirse la cabeza y decir puta pero ¿qué distribución lo suficientemente compleja voy a usar para hacer esta cosa? estoy como medio pillado ¿prefio? ¿sí? entonces por eso se ve como medio paliducho los de abajo como que no negro ni blanco sino que un plomo ¿escoge valores en vez de un blanco o negro escoge un valor entre cerrando? sí po o sea tienes razón en el sentido de que la normal tiene una sola moda y todo está como medio en torno a esa moda y la moda probablemente está cerca del gris entonces todo tiende a ser como medio borroneado medio gris en cambio los datos de arriba no tienen son como al revés como que tienen muchos píxeles muy negros y muchos píxeles muy blancos así que toda la razón sí bueno pero la historia no se queda acá o sea la historia la historia de los modelos generativos podría haber terminado tal vez en este final triste como de que ah bueno no puedo que no hay ninguna distribución que yo puedo usar me voy para la casa en vez de eso los avances hoy en día los principales avances hoy en día han venido de la mano de esta ecuación que está aquí ¿ya? en realidad lo que se hace hoy en día en vez de tratar de ajustar una distribución directamente a las imágenes ¿ya? o a los sonidos o a lo que yo sea que quiera generar que son usualmente mucho más complejos que estas distribuciones simples que veíamos aquí al principio ¿ya? distribuciones posiblemente multimodales muy complicadas entonces yo en vez de ajustarle una distribución al dato lo que hago es decir o imaginarme que el dato fue generado a partir de otra cosa que es simple ¿ya? entonces yo tengo ahora una nueva variable que se llama Z que yo llamo variable latente también se llama variable escondida porque yo no la veo ¿ya? yo lo que veo lo que sigo viendo yo es X que son los dígitos Z es una variable latente que podría por ejemplo ser mucho más sencilla que X podría vivir en un espacio más pequeño podría de hecho típicamente condensa la información de X podría decir en vez de los pixeles ¿qué es lo que tiene X? lo que tiene es por ejemplo la orientación del trazo ¿ya? la intensidad de los pixeles ¿en qué parte está del cuadradito de 28 por 28? ¿qué tipo de número es? ¿ya? eso también es una variable latente entonces yo lo que hago es que tengo esta variable latente que es sencilla yo a esa le asumo puedo asumir una distribución sencilla y después la transformo la transformo con una transformación no lineal que puede ser extremadamente complicada y extremadamente profunda como por ejemplo una red neuronal que esto es justamente un tema que o sea red neuronales profundas es un tema que se ve en inteligencia artificial yo sé que varios de ustedes ya pasaron por ese curso conmigo no vamos a no vamos a hablar de redes neuronales en este curso entonces redes neuronales se ven inteligencia artificial se ve de nuevo en este tema de hecho en el marco de los modelos generativos en el magister para los que estén interesados en eso aquí yo quiero solamente capturar la idea la idea de que yo en vez de ajustar p de x lo que voy a hacer es definir un p de x dado z que puede ser súper complicado me da lo mismo un p de z sencillo ya como una normal y resolver la integral ya que es resolver esta integral que está acá entonces eso es lo que ha llevado por ejemplo al día de hoy a los modelos como los autoencoder o las GAN que se fijan aquí hay un ejemplo de un modelo que está generando generando imágenes rostros humanos bastante realistas y tiene como esto lo que estamos viendo aquí se fijan son las variables latentes entonces tiene una variable que es masculino-femenino edad tono de piel color del pelo si está sonriendo o no y le pone más más menos menos como cuando uno crea su personaje en algún juego de rol en esa primera fase antes de que empiece el juego y así como tipo Skyrim no sé quiero que tenga una frente grande o que tenga bigote y no sé qué y esas son las variables latentes esos son z ¿ya? y esas yo las puedo ampliar desde una distribución sencilla por ejemplo sin bigote bigote mediano bigote de morsa de morsa no sé por decir algo tengo como un rango de cómo se mueven los bigotes esa entonces como esa como barrita ese slider que yo muevo es z ahora el único problema es que yo tengo que integrar en esto y resolver esta integral puede ser difícil ¿ya? bastante difícil de hecho si z tiene muchas dimensiones y es complicado pero ese ese es el el principal punto que yo quería dejar aquí con el modelo generativo o sea yo cambio la dificultad que sería ajustar pdx la cambio a resolver esta integral y el tema es que hay métodos muy buenos para resolver esa integral que son que es lo que vamos a ver en este curso profe un alcance esto con respecto a la a la integral eso es el cuando desarrollamos el cálculo a través de los medios generativos en esos casos sería el lo que desarrollamos el p estrella el cálculo en la integral de p estrella o no no p estrella es la distribución que que generó x y que a mí me gustaría aproximar pero que yo no conozco yo no tengo acceso a ella ¿ya? lo que lo que yo estoy resolviendo con esta integral es pdx el modelo a ver donde deje eso por acá arriba el modelo que yo quiero que se parezca a p estrella ah ya ok ya pdx es mi simulador de p estrella profe pero eso es para un caso puntual o por ejemplo no sé para un z dado se saca la integral después para el siguiente de nuevo la integral o la integral tiene que resolverse para todo z por eso es que es difícil a menos de que z fuera por ejemplo una variable discreta entonces ahí sería una suma una suma en todos los posibles z pero si z es una variable continua tenéis que integrarla con todos sus posibles valores ¿se entendió? si si se entendió bueno gracias entonces nos quedamos con esta duda ¿cómo resolvemos esta integral? yo quiero mi modelo generativo quiero que sea bacán como el que vimos de los rostros no quiero que sea penca como este de los números entonces ¿cómo resuelvo esta integral? bueno aquí hay un breve recordatorio de lo que era el teorema de Bayes que eso lo deben haber visto más de una vez me imagino que el teorema de Bayes nos da propiedades o sea nos da una manera finalmente de balancear entre dos variables aleatorias como es el caso que tenemos aquí aquí tenemos variable aleatoria z y variable aleatoria x Rodrigo dice que el teorema de Bayes le sale hasta en la sopa sí sale hasta en la sopa porque es importante entonces ¿de qué me sirve a mí el teorema de Bayes? que no es más que se fijan aplicar la propiedad de las condicionales y de la ley de probabilidades totales para este denominador de acá que a propósito de nuevo aparece una integral pelu aquí ese es otro problema entonces si yo tengo por ejemplo una variable aleatoria y y otra x y y por alguna razón p de x dado y y p de y son fáciles de calcular entonces me conviene usar el teorema de Bayes para calcular este posterior p de y dado x ¿ya? ahora ¿qué representan estas cosas? ¿qué representa cada uno de estos términos? p de x dado y si decimos por ejemplo que x son mis observaciones ¿ya? e y es la variable latente que podría ser la variable que yo quiero tratar de predecir ¿ya? es como al revés de lo que teníamos antes que yo ahora dado que observé una imagen quiero saber cuál es la variable latente por ejemplo cuál es el color de pelo o o qué tan largo es el bigote ¿ya? eso sería el posterior estimar la variable latente en función de lo que yo observo ¿ya? y mi modelo generativo es esto de aquí p de x dado y p de y donde yo tengo la distribución a priori ¿ya? que me dice cómo se distribuye mi variable latente antes de yo haber observado nada ¿ya? y una vez que yo observé la variable latente puedo generar un x y obtener su distribución entonces si estos son fáciles de calcular yo podría usar el teorema de Bayes para calcular este eso es básicamente lo que me da el teorema de Bayes y el término de abajo que es la verosimilitud marginal se obtiene de integrar esos dos términos ahora el problema es que que es lo que está dicho acá el desafío marginalizar una variable latente este procedimiento que está aquí donde yo tengo la conjunta esto es equivalente p de x dado z por p de z es equivalente a p de x coma z ¿ya? por propiedad de las condicionales son la distribución conjunta de hecho podríamos escribirlo para que quede más claro aún entonces p de x dado z la probabilidad conjunta es igual a p de x p de x coma z es igual a p de x dado z por p de z ¿ya? y este procedimiento de integrar la variable z para obtener p de x ¿ya? o sea yo integro en todos los valores de z posible y hago como desaparecer la influencia de z eso se llama marginalizar entonces la marginalización ¿ya? el cálculo de una esperanza recordemos que las esperanzas de variables continuas son integrales también o el cálculo de la evidencia que es esta cosa de aquí son todos problemas que requieren de calcular una integral que podría ser complicada y de hecho casi siempre es complicada en los casos más interesantes así es la integral de una gaussiana univariada ese no es un caso tan interesante porque es súper simple se calcula analíticamente pero si no estamos en problema porque si no podemos resolver la integral entonces no podemos entrenar nuestro modelo generativo no podemos estimar nuestros parámetros ni estimar el valor esperado ese es el dilema ese es el desafío y aquí es donde entran entonces los métodos de Monte Carlo que es como la gran estrella de esta unidad entonces ¿qué son los métodos de Monte Carlo? muy a grosso modo yo creo que ya ustedes deben haberse topado con varios métodos de Monte Carlo por la amplitud que tienen me refiero entonces Monte Carlo no es un método sino en realidad una clase una clase de métodos que todos sirven para resolver problemas matemáticos en base a muestras aleatorias eso es súper importante las muestras tienen que ser aleatorias vamos a ver qué pasa cuando no son aleatorias bueno en realidad vamos a decir siempre aleatorios pero nosotros sabemos ya que que son pseudo aleatorias porque las estamos generando con el computador ¿ya? pero vamos a confiar que nuestra pseudo aleatoriedad es bastante o suficientemente aleatoria entonces ¿para qué sirve un método de Monte Carlo? tiene varios usos uno de sus usos tal vez más típicos es predecir cómo se va a comportar una variable ¿ya? o predecir cómo se va a comportar un sistema un sistema una variable un estimador predecir cuál va a ser su comportamiento en un escenario que podría ser incierto ¿ya? ¿qué escenario más incierto que el futuro? entonces aquí yo puse una gráfica que me robé por ahí que es el GDP el PIB per cápita estimado hasta 2015 ya estos son observaciones de aquí para atrás la línea azul y a mí me gustaría predecir qué es lo que va a pasar obviamente predecir exactamente lo que va a pasar con la economía mundial es como un poco tirado a las mechas porque es un sistema sumamente complejo con muchísimas variables muchísima relación entre variables y si uno lo piensa un poco finalmente toda actividad o sea una de las actividades más más humanas tal vez y ahí esas son las más difíciles de predecir o sea es más fácil predecir cómo se comportan los animales cómo se comportan los átomos que predecir lo que van a ser los humanos entonces este sí que es un futuro incierto entonces no hay una predicción una predicción que le achunte a todo entonces en vez de eso yo predigo varios futuros posibles lo que tengo entonces es una distribución entonces se fijan a partir de 2015 yo tengo estas franjas ¿ya? este llamado aquí cono de predicción vallesiana pero son más bien franjas una distribución que me dice que en un 10% va a estar en este azul oscuro ¿ya? que se parece un poco a lo que a la tendencia que ya tenía en un 50% se abre un poco y en un 99% tiene esta zona como la zona más clarita entonces uno podría decir pucha mi predicción inútil como que se abre para arriba y para abajo un montón pero no es tan inútil porque me está dando me está rayando la cancha por lo menos y aquí es entonces donde el economista dice me voy a la segura si me voy a la segura entonces tengo que quedarme en el cono en el cono grande pero si estoy dispuesto a aceptar un poquito de riesgo entonces podría jugar en el cono un poco más chico me refiero en hacer la predicción ya entonces este es un ejemplo entonces de Monte Carlo Monte Carlo para predecir un estimador aleatorio en un ambiente que es aleatorio entonces aquí podemos imaginarnos que hay montones de líneas debajo de esto esto es la distribución de las líneas pero hay montones de líneas algunas que se van para arriba la mayoría se va por aquí por el medio yo después le tomo su distribución y estudio la distribución y en base a eso tomo mi decisión económica por ejemplo esto es algo que usan mucho en fondos mutuos por ejemplo para para predecir predecir qué pasaría si todo se mantiene más o menos igual qué pasaría en un evento extremo positivo y en un evento extremo negativo y eso te da como esta especie de cono igual nomás que de repente puede pasar como una crisis o algo así extremo y que en realidad no consideraste ¿sí? ¿hay una pregunta? Sí ¿cómo dice que la mayoría se va por el medio y entonces ¿cómo se interpreta ese 0.10? No pues yo dije que la mayoría se va por el medio ah pero es que espérate no es que tal vez lo dije mal pero de todas las líneas de todas las líneas de hecho la mayoría no se va en el azul del medio se va en el en este celeste de acá ¿es que tal? ¿es una buena lectura decir como solamente el 10% de las líneas se va a ir por el medio? ¿el azul cargado? Sí sí está bien ah ya está bien lo que pasa es que el gráfico o sea el azul perdón es que todos son azules el azul más oscuro es 10% y después el que le sigue es 50% pero yo estoy seguro que en este caso incluye al azul más oscuro ¿te fijas? como que todo cada uno incluye al anterior entonces el grande 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 que es de 99 es en realidad todos eso es lo que quisieron mostrar en este cono estoy seguro que va a estar ahí ahí estoy 99% seguro que va a estar ahí exacto exacto pero eso no es no es lo mismo que decir que esté pasando por acá claro claro 99% que esté en cualquier parte del cono completo ¿sí? claro entonces los colores más oscuros tal vez podrían representar la tendencia a la cual van a ir esos valores originales al realizar un análisis de los datos previamente o sea previos a ese punto porque como que sigue de hecho en este caso se ve que esto tiene una moda no más porque si uno mirara aquí estamos viendo la distribución desde arriba pero si la miráramos como del lado veríamos que esto es una moda y la media de la moda va aquí en la línea azul oscura claro que de hecho es como razonable porque el comportamiento tal vez más esperado es que siga haciendo lo que estaba haciendo que es más o menos lo que está en la línea oscura ya este es un ejemplo y como este hay muchos ya lo mismo que decíamos por ejemplo del clima también otros sistemas estocásticos que queremos predecir pero los métodos de Montecarlo que aquí viene la parte que es como súper contraintuitiva se pueden usar también para modelar un sistema que es enteramente determinístico ¿ya? un sistema que no tiene aleatoriedad y yo podría y aquí como que ya uno se tira un poco las mechas como ¿a qué cresta? voy a querer predecir algo que es determinista con algo que es aleatorio y hay un caso o sea en realidad hay muchos pero todos caen como en el mismo patrón no sé si alguno de ustedes pasó por el curso de computación gráfica del cristal tal vez les suene este mono que está acá donde hay un escenario objetos que son estos cuadrados que dice claro exacto entonces hay una fuente de luz y la luz bueno ahí podríamos asumir si es una luz direccional o omnidireccional la luz tiene estos rayos que rebotan por toda la pieza y llegan al ojo y esto se fijan si esta luz tira infinitos rayos en infinitas direcciones con infinitos rebotes yo podría resolver esto determinísticamente resolviendo las integrales que están como detrás de este proceso pero es extremadamente difícil porque la geometría podría ser complicada la integral en sí es súper complicada entonces es un problema determinista pero que es casi siempre infactible de resolver ¿ya? entonces ¿qué se puede hacer en lugar de eso? en lugar de eso lo que se podría hacer es lanzar rayos aleatorios ¿ya? un volumen lo suficientemente grande pero aleatorio entonces yo tiro un rayo reboto una vez rebota de nuevo rebota de nuevo y así sucesivamente y con suficientes rayos lanzados aleatoriamente yo ya puedo tener una condición de iluminación que se parece bastante a la realidad sin tener que haber resuelto las integrales y haber tenido que integrar en todo este volumen con todas las restricciones que eso implica entonces fíjense este es un ejemplo de sistemas deterministas que el problema que tiene que resolverlo determinísticamente analíticamente es demasiado difícil demasiado costoso entonces en vez de eso lo vamos a resolver con Monte Carlo y Monte Carlo como aquí era lanzar líneas para todos lados ¿ya? y hacer una distribución aquí va a ser lanzar rayos para todos lados y finalmente en base a eso estimar la condición de iluminación ¿ya? entonces la aleatoriedad está en ambos a pesar de que este problema sea no aleatorio o no estocástico este sí porque la economía es súper estocástica pero este no es un sistema físico totalmente entendible y totalmente modelable matemáticamente eso es un punto súper importante que quería como que se disipara la duda de hecho hasta mí me hacía ruido en la cabeza ya Monte Carlo antes de ver directamente como el esquema general de un sistema Monte Carlo de un algoritmo o método Monte Carlo y hasta ahora lo único que sabemos es que tiene que ver con aleatoriedad ¿ya? ya sea lanzar múltiples rayos aleatorios o lanzar muchas curvas posibles aleatorias que representen la economía antes de eso quería que veamos un poco la historia porque me pareció demasiado bacán y está muy relacionada con personajes súper importantes de la informática entonces yo aquí les hice un breve resumen me las di de historiador de Wikipedia y me puse a buscar algunas fuentes para contrastar ver si esto era verdad y llegué a esto entonces en los años 40 está esta persona que se llama Stanislav Ulam que era un matemático de origen polaco pero que estaba radicado en América y en los 40 él estaba en cama estaba enfermo ¿ya? y para pasar el tiempo jugaba solitario no sé si ustedes conocen el juego en realidad yo no sé cuál juego de solitario porque hay muchos pero básicamente juegos que son usando una baraja de cartas la baraja española o la baraja francesa y juega uno solo básicamente uno contra sí mismo ¿ya? y ahí no está la influencia de un el spider sí como los solitarios de hecho el computador viene muchas veces con su solitario hay muchos tipos distintos solitario ese que tiene forma de relojito o el del spider no sé bien cuál estaba jugando particularmente pero no importa él estaba jugando un juego de solitario estaba aburrido estaba enfermo en cama y él era matemático y un matemático eximio y se empezó a obsesionar con calcular la probabilidad de ganar el juego así nomás y trató le metió combinatoria todo lo que pudo y no lo logró porque era demasiado complicado ya era un espacio de posibilidades demasiado grandes una combinatoria demasiado grande ni siquiera él matemático de los mejores matemáticos de la historia le cabía en la cabeza pero tuvo una idea ¿qué pasa si calculo esta probabilidad de forma digamos empírica ¿ya? en vez de hacerlo teóricamente entonces se fijan esto se aproxima como él al principio trató de hacer un modelo un modelo teórico para ver la probabilidad de ganar y no lo logró y luego pasó al siguiente paradigma paradigma de la simulación ¿qué pasa si yo simulo bueno todavía no simulaba aquí pero ¿qué pasa si yo juego muchas veces muchas, 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 muchas cuento todas las veces en las que gano y divido por la cantidad de manos totales que jugué y así yo puedo estimar la probabilidad de ganar el solitario eso entonces es un primer pensamiento a la simulación el único problema es que no sé si tal vez no era bueno para el solitario o tenía muy mala suerte pero jugó muchas, muchas, muchas muchas y no ganaba nunca entonces dijo si hago esto voy a estar cuántos años contando juegos entonces lo que se le ocurrió fue simular el juego entonces aquí aquí entra entonces la simulación él va a simular el juego correr una cierta cantidad grande de juegos aleatorios contar las veces que gana dividir por el total así de sencillo y bueno él era colega de Von Neumann prócer de la informática y lo convenció de que implementen el algoritmo de las cartitas en el ENIAC wow les dije que esto era historia importante informática y lo implementaron y encontró la respuesta y Von Neumann quedó loco dijo oye la idea tremenda que se te ocurrió de hecho esa misma idea después la ocuparon en el proyecto Manhattan bueno el que después vean ustedes y no saben qué es ese proyecto porque Ulam y Von Neumann trabajaban en ese proyecto juntos entonces las simulaciones del proyecto Manhattan de hecho eran de Monte Carlo el método el método de Monte Carlo que es lo que inventó Ulam para ganar este juego de cartas fue central en el proyecto Manhattan y de hecho es un método tremendamente ocupado hasta el día de hoy y en ese momento no tenía el nombre de Monte Carlo era el algoritmo de las cartitas y ahí tenían otro colega que es Nicolás Metrópolis que es también uno de los grandes matemáticos que aportaron mucho a Monte Carlo hay un sampleador que tiene su nombre lo vamos a estudiar en este curso que trabajaba también con ellos con Von Neumann y Ulam y les sugirió el nombre de Monte Carlo ¿por qué? porque en Monte Carlo está el casino de Monte Carlo que en ese tiempo era tal vez el casino más famoso del mundo está en Mónaco en Europa pegadito si no me equivoco a Francia Mónaco es como un país por sí solo uno de los países más pequeñitos del mundo y ahí está este famoso casino de Monte Carlo en la localidad de Monte Carlo de hecho el chiste que dicen es que si se hubiera inventado como no sé 50 años después se hubiera llamado el algoritmo de Las Vegas porque hoy en día Las Vegas es mucho más famoso que Monte Carlo pero bueno esta es entonces la breve historia de Monte Carlo espero que les haya parecido interesante ahora vamos a ver brevemente entonces el esquema general de un algoritmo de Monte Carlo lo vamos a a formalizar después vamos a asentar concretar la intuición con un ejemplo que es un ejemplo clásico 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 existe un algoritmo de Las Vegas bueno pero no sé cuál es no es este después puedo buscar cuál es lo que dicen es que el de Monte Carlo se hubiera llamado Las Vegas y hubiera sido inventado después porque el nombre de Monte Carlo es básicamente porque hace alusión al casino por la aleatoriedad de hecho me gustaría que hagamos la próxima clase un ejemplo con 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 casino con apostar con ruleta ya ¿cuál es el esquema general de un algoritmo de Monte Carlo? después voy a ver el algoritmo de Las Vegas para ver si tiene alguna alguna relación el algoritmo general 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 es general no ahí sí el algoritmo general del método de Monte Carlo es tengo una variable de entrada X con una distribución que ojalá sea sencilla lo suficientemente sencilla para que yo pueda muestrear de ella entonces el paso 1 muestreo X aleatoriamente ¿me fijan? eso conecta un poco la idea del modelo generativo en que yo primero tengo una variable Z que es sencilla y después la transformo en algo complejo entonces yo tengo una variable X que es sencilla y muestreo de esa variable todo lo que yo quiera con mi generador de números aleatorios Merced Twister lo que yo quiera después lo que quiero hacer es calcular una cierta cantidad de interés y aquí es donde cambia porque el método de Monte Carlo es general entonces dependiendo de la aplicación si es biología si es física etcétera entonces es esta función G la que va a cambiar esta función que es la cantidad de interés y con eso yo obtengo Y Y que es la variable de salida entonces tengo entrada muestra aleatoriamente tengo Y que se obtiene de transformar X con esta función y bueno como X es una variable aleatoria Y es también una variable aleatoria porque una transformación de una VA es también una VA y después cuando yo tengo esta población de Y yo lo que hago es calcular algún estadístico por ejemplo la media de Y la deviación estándar de Y etcétera eso es el esquema supergeneral de un método de Monte Carlo y aquí vamos a ver uno de sus principales usos que es estimar un valor esperado que parece de nuevo como tal vez como bueno yo ¿para qué quiero hacer esto? lo importante es esto es que yo estoy resolviendo una integral entonces después nos va a importar lo complicado que sea G o lo complicado que sea F porque yo ya no voy a necesitar integrarla sino que voy a usar Monte Carlo para integrarla entonces un valor esperado tiene esta forma de aquí yo quiero estimar el valor esperado de G de una función G ¿ya? que de X y el valor esperado de hecho que feo me faltó decir esto el valor esperado de la variable aleatoria es ahí sí mejor entonces el valor esperado de la variable aleatoria continua X es la integral de la función perdón y esto no es de la es de G quiero el valor esperado de la función G entonces el valor esperado de la función G de X es la integral de G de X por F de X de X donde F de X es la densidad la función de densidad de probabilidad de la variable X y yo integro en todo el dominio de X ¿ya? y una manera por supuesto de resolver esto analíticamente como se haría en cálculo pero estamos asumiendo que esta función es demasiado difícil de integrar y que por ende no queremos hacer esta integración entonces en vez de eso lo que vamos a hacer es usar Monte Carlo lo primero que vamos a hacer es paso 1 muestrear aleatoriamente X a partir de F de X entonces F de X necesitamos que sea algo de lo cual nosotros podamos muestrear una distribución uniforme una distribución normal etcétera entonces yo muestreo N valores vamos a ver la influencia de N les aplico G a esos N valores para obtener Y subi y después estimo el valor esperado como el promedio de Y subi ¿ya? bueno y con una constante normalizadora también que depende depende de del rango de integración ¿ya? el volumen de integración pero con esto entonces tengo un estimador para esto de que está aquí arriba ya no necesito resolver la integral solamente necesito muestrear de X aplicar la función y calcular un promedio entonces estoy aproximando la integral con esta sumatoria y esto la estimación del valor esperado usando Monte Carlo se suele llamar integración por Monte Carlo y aquí está el ejemplo archiclásico que está en todos los videos de YouTube que está en todos los libros entonces ¿cómo no no lo voy a poner aquí? que es calculando pi usando integración por Monte Carlo les prometo que después en las próximas clases vamos a hacer algunas cosas más entretenidas entonces el área de una función es su integral definida en el dominio por supuesto y la fórmula analítica del área de un cuadrado es del lado A es A cuadrado la fórmula analítica del área de un círculo es pi por A cuadrado entonces yo podría estimar pi como el cociente entre estas dos áreas porque pi por A cuadrado dividido A cuadrado es pi pero asumamos que el área del círculo es demasiado difícil de calcular ¿ya? en este caso sabemos que no es difícil pero asumamos que es difícil y entonces queremos hacer esta estimación por medio de Monte Carlo ¿qué necesitamos? necesitamos primero la función G que es la función de la circunferencia entonces estamos haciendo una circunferencia estamos asumiendo un espacio R2 de dos dimensiones ¿ya? la función de la circunferencia en este caso es esta de aquí ¿ya? esta función me dice si el número está dentro o afuera de la circunferencia esta tupla X1 X2 ¿ya? esto de acá genera números aleatorios en el cuadrado uniforme 0101 esto de aquí cuenta la cantidad de ejemplos que caen dentro de la circunferencia ¿ya? luego divido por el total de puntos multiplico por 4 y eso me da mi estimación de pi ¿por qué multiplico por 4? porque yo aquí estoy usando un truquito que fíjense este es el el área que yo estoy integrando el cuadrado 11 y no estoy usando la circunferencia completa ¿para qué? si en realidad puedo usar un cuarto y multiplicar por 4 ¿cierto? entonces tengo un cuarto de la circunferencia y lanzo puntos aleatorios que son esos puntitos negros que ojalá puedan ver y pues cuento cuántos caen adentro cuántos caen afuera en realidad solamente cuento los que caen adentro y divido por el total multiplico por 4 y eso me da mi estimado de pi ¿ya? el contar los que caen adentro es equivalente a ser esta suma que está aquí ahora lancé 10 y cayeron todos adentro entonces según esta cosa que es 4 por supuesto porque estoy usando pocos 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 ejemplos estoy usando 10 no más entonces lanzo esta simulación varias veces y se fijan me da 2,4 3,2 3,6 3,2 4 hay alta variabilidad entonces una pregunta es ¿cómo cambio el resultado con n? bueno agreguemos unos ceros a n ahí le puse 1000 3,16 4 3,12 8 3,13 2 3,10 8 se está acercando un poquito está mejor así se ve gráficamente ahí se ven 1000 puntos lanzados arriba de esta de este cuadrado del cuadrado unitario ¿ya? entonces ahí vale contar los que están aquí adentro dividir por el total y multiplicar multiplicar por 4 entonces yo podría seguir aumentando n y ver lo que pasa yo dejé aquí un código que hace exactamente eso entonces esta variable de aquí es logaritmo de n ¿ya? que va va de 0 de 0 a 7 entonces yo voy creando primero 10 a la 0 que es 1 10 a la 2 10 10 a la 3 100 y así sucesivamente bueno en realidad lo estoy haciendo con un paso mucho más fino pero el punto es que estoy usando una escala logarítmica para n entonces 3 equivale a 1000 que es donde estábamos recién nosotros 4 equivale a 10.000 5 equivale a 100.000 6 equivale a 1.000 y esto necesito bajarle un poco el alfa porque si no no se ve la línea azul entonces podemos ver que a medida que va creciendo el n cada vez mi estimador se va acercando al valor real de pi que es lo que yo estoy dibujando en la línea roja punteada ¿ya? y llega a un punto donde la variabilidad en torno al valor es muy pequeña entonces a medida que aumento n en este caso ¿qué es lo que pasa? mi simulación se acerca cada vez más a la realidad ¿ya? y su varianza empieza a disminuir eso es algo importante notar la varianza disminuye entonces la próxima clase cuando vamos a veamos las teorías matemáticas que fundamentan esto en todo caso es el teorema central del límite que ustedes tal vez ya lo vieron justamente expone lo que acabo de decir que empezamos a converger al valor real y la varianza cada vez disminuye ¿ya? recuerden que esto todavía esta simulación es aleatoria entonces si yo lanzo mil y calculo el valor y después lanzo mil de nuevo me va a dar un valor un poquito distinto entonces yo puedo repetir eso varias veces calcular la varianza bueno y con este ejemplo lo último que les quería dejar es un experimento para que lo piensen no más y lo discutamos al principio de la próxima clase ¿ya? que es un experimento mental simplemente no es necesario que hagan ninguna simulación o algo por el estilo que es el experimento de lanzar una moneda la pregunta es simplemente ¿cuál es la probabilidad de que mi próximo lanzamiento sea cara? esa es la pregunta y nosotros no sabemos nada de la moneda podría ser una moneda normal o podría ser una moneda trucada pero lo que hay que reflexionar es en estos cuatro casos ¿ya? pensar ¿cuál es la probabilidad o cuál es qué es lo que la intuición les dice finalmente de qué es lo que va a ser el próximo lanzamiento si lancé la moneda una vez y salió cara si la lancé dos veces y salió cara si la lancé cien veces y en todas salió cara y si la lancé cien veces y tuve cincuenta y dos caras y cuarenta y ocho sellos ¿ya? entonces en cada una de estas pensar pensar cuál dado estas observaciones cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento sea cara o tiene que ser probabilidad exacta pueden simplemente pensarlo como de manera más cualitativa como es una alta probabilidad o una baja probabilidad y pensar cómo eso se relaciona con la varianza cómo la confianza que yo tengo en este resultado o en esta probabilidad se relaciona con la varianza porque la varianza cambia mucho entre estos ejemplos ¿ya? la varianza y la cantidad de observaciones y con eso lo dejamos hasta aquí que tenemos la